Me cansé y hasta aquí sufro yo Basta ya, me cansé de sufrir Basta ya, me cansé de llorar Por un amor que ayer me dio la espalda Y se marchó sin darme explicación La vi partir y mi alma quedaba en silencio Dentro de mí un corazón se ha quebrado en pedazos Sentí morir cuando no pude verla Porque se fue, si no quería perderla Pero verás que yo no moriré por amor Escucha bien, arreglante mi corazón Para olvidar tantos bellos recuerdos Y un día quizás volver a amar de nuevo Pero verás que yo no moriré por amor Escucha bien, arreglante mi corazón Para olvidar tantos bellos recuerdos Y un día quizás volver a amar de nuevo Y un día quizás volver a amar de nuevo Con luz propia Y un día quizás volver a amar de nuevo Basta ya, me cansé de sufrir Basta ya, me cansé de rogar Por ese amor que ayer me dio la espalda Que se marchó sin importarle nada No volveré a buscarla en mi camino Lo juro, ni seguiré alimentando esta fiel esperanza Y un día quizás, me cansé de sufrir De volverla a ver, aquí de nuevo en mi cama Ya comprobé, que todo fue una farsa Pero verás que yo no moriré por amor Escucha bien, arreglante mi corazón Para olvidar tantos bellos recuerdos Y un día quizás volver a amar de nuevo Pero verás que yo no moriré por amor Pero verás que yo no moriré por amor Escucha bien, arreglante mi corazón Y así olvidar esos bellos recuerdos Y un día quizás volver a amar de nuevo Volver a amar de nuevo